A todas y todos por estar aquí esta mañana, esta mañana, me acompañan las regidoras integrantes de la Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural y en esta ocasión queremos informarle a todos los medios de comunicación que desde el 21 de octubre está la convocatoria de la presidia Fray García de San Francisco ya está publicada en medios y en estrados de la presidencia municipal y bueno y ahora queremos que ustedes la conozcan y pedirles el favor de que nos ayuden a difundir esta presea que como ustedes saben tiene el objetivo de reconocer a las personas físicas y morales de Ciudad Juárez que hayan hecho algo en favor de la cultura, las artes, los valores y la buena imagen de Ciudad Juárez. Es muy importante esta presea porque reconoce a las personas que han hecho algo generoso por Ciudad Juárez de manera desinteresada. Entonces desde la Comisión hemos estado trabajando en reformar todo el reglamento de esta Comisión. Como ustedes saben ya no es la Comisión de Nomenclatura y Monumentos, es la Comisión de Nomenclatura y Patrimonio Cultural lo que nos obliga a crear un nuevo reglamento de patrimonio cultural armonizado con la Ley Estatal de Patrimonio Cultural y bueno hemos estado trabajando también en las atribuciones del Consejo de Nomenclatura para poder trabajar y avanzar en esta convocatoria. Antes de cederle el uso de la voz a mis compañeras de la Comisión, quiero comentarles que esta entrega se entrega el 8 de diciembre que es el aniversario de la Fundación de Ciudad Juárez y para ello estamos haciendo en conjunto con la Dirección de Educación y Cultura y el IPACUL pues un programa para celebrar el aniversario de Ciudad Juárez durante toda la mañana que tiene varias actividades, una de ellas es entregar en sesión solemne al merecedor de la presea, ya sea una persona física o moral. Debo comentarles que una de las reformas importantes que le hicimos a esta convocatoria fue que ahora para que haya una propuesta no se podrán pues más bien autoproponer, tendrá que ser a través de una institución pública o privada la propuesta que lleguen a la Comisión de Nomenclatura para ser considerados para merecer esta presea. Entonces sin más, quiero agradecerles nuevamente su presencia y su cobertura, es muy importante difundir las cosas buenas en esta ciudad que tanto nos necesita. Le voy a ceder el uso de la voz a mi compañera.